Un estreno de Bananas Sound Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Bananas Sound Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso ya en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino que me ha venido a condicionar It's only a dream Romeo Wake up We nasty Banana song Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor le pisotea en el corazón Y aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Llora guitarra Llora Aventura Un estreno de Banana Sound Aventura 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 Aventura